El santo del día en un minuto Bienvenido al santo del día en un minuto. Hoy 23 de mayo la iglesia recuerda a San Juan Bautista Rossi, un santo que nació en el año 1698 en Génova, Italia. Cuando era pequeño una familia le ofreció a sus padres hacerse cargo de su educación. Allí conoció unos frailes capuchinos quienes notaron que era un buen niño. Es así como recibe la invitación de ir a Roma. Allí San Juan Bautista Rossi ingresa al colegio romano donde todo iba bien hasta que empezó a practicar penitencias exageradas, sugeridas por un libro de ascética que allí leyó. Producto de ello sufrió una depresión y su salud se debilitó, lo que lo obligó a abandonar los estudios por un tiempo. Ordenado sacerdote a los 23 años, tuvo siempre el hábito de visitar los hospitales y también se dedicó a servir en un albergue. Luego se dio cuenta de que había también otras personas que sufrían, por lo que se dedicó a ayudar a los campesinos y a las mujeres que mendigaban en las calles y que terminaban en la prostitución. Sin embargo, más adelante descubrió que había otra forma de ayudar a las personas, en el confesionario. Él mismo decía, es increíble el bien que se puede hacer ahí. Se dedicó por muchos años a servir en el sacramento de la reconciliación, llenando las iglesias de penitentes que querían recibir el perdón de Dios. Murió de un ataque al corazón un día como hoy, el 23 de mayo de 1764. Pidamos la intercesión de este santo para que nos ayude a acercarnos más frecuentemente al sacramento de la confesión, el sacramento con el que Dios nos abraza con su perdón y su misericordia. No le tengamos miedo a este sacramento en el que Cristo mismo actúa y nos perdona. ¡Que tengas una bendecida semana! San Juan Bautista Rossi ruega por nosotros. Sigue nuestro podcast en la página de Facebook Santo del Día en un Minuto y en Twitter en arroba santo en un minuto. Recibe diariamente el podcast Santo del Día en un Minuto en Telegram. Suscríbete al canal Santo en un Minuto y podrás conocer la vida de los santos que la iglesia recuerda cada día.